Y si nosotros nos vamos a los resultados de la encuesta de hogares para propósitos múltiples que la Digestic publica cada año, podemos ver que el fin de estas remesas comúnmente está destinado a consumo, pero que no se han desarrollado políticas públicas de concientización de la población de que se pueden hacer otro tipo de usos y además que se puede aumentar el bienestar familiar en el largo plazo por medio de ahorros.